Selección peruana completó un nuevo día de entrenamientos pensando en amistosos ante Paraguay y El Salvador. Carrillo se incorporó a los entrenamientos y reina el buen humor en la selección. Fosati bailó en entreno de hoy. Así arrancamos con toda la información futbolera del día de hoy. Arrancamos mis cracks de gol viral. Un día después de anunciar la lista de convocados para los amistosos, Jorge Fosati dirigió una nueva práctica de la selección peruana en la Villa Deportiva Nacional, Videna. Para esta ocasión, se pudo ver la incorporación de André Carrillo quien llegó al país luego de ascender con su equipo Al-Qadisilla en Arabia Saudita. Tras casi seis meses de ausencia, el delantero de la selección peruana de fútbol, André Carrillo, volvió al país y se sumó esta tarde a los entrenamientos de la Bicolor en la Videna para los partidos de la Copa América 2024. El jugador de la blanquirroja más conocido como la Culebra no fue convocado por el DT Jorge Fosati para los amistosos de marzo del presente año, pero ante el próximo torneo que se jugará en Estados Unidos, el uruguayo decidió contar con su apoyo en las canchas. Se espera la llegada de más jugadores para sumarse a los entrenamientos de la Bicolor con el fin de reforzar el equipo dirigido por Fosati con miras a la 48 de una edición de la Copa América. Vale indicar que André Carrillo logró el ascenso de la Liga de Arabia Saudita con su equipo Al-Qadisilla, con Cristian Cueva. Esta es la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos con sorpresas y ausencias. Jorge Fosati, DT de la selección peruana, presentó este jueves 30 de mayo la lista final de los convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador previo a la Copa América. Una de las novedades es Cristian Cueva, quien aparece en la lista como invitado. Entrenamiento de la selección peruana de Fosati. La selección peruana jugará dos partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador para llegar a un buen ritmo previo a su participación en la Copa América 2024. La Bicolor continúa trabajando en Videna guiados de la mano del estratega Jorge Fosati para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Además, solo queda una semana para afrontar el primer partido ante la selección de Paraguay, encuentro que se jugará en el Estadio Monumental desde las 8.30 pm, hora peruana, y posteriormente viajarán a Estados Unidos para medirse ante El Salvador, 14 de junio, así quedarán listos para la próxima Copa América. Cabe resaltar que de los integrantes de la nómina, 29, solo quedarán 26 jugadores. Es que no juega con extremos, pues. Yo tengo una cosa con relación a André Carrillo. No se puede convertir a André Carrillo dentro de sus características. O sea, ya no es el jugador explosivo seguramente que te va, que va a ser un arma punzante en el uno contra uno, en el desborde, en jugar fundamentalmente más de medio campo para adelante. Porque la otra vez que conversábamos acá al aire y Rodrigo decía, o sea, yo me lo imagino más al Carrillo del Al-Gilal con Ramón Díaz. Sí. Jugando o en primera línea o como una especie de interior. Y me puse a pensar, de verdad. Es que... Yo dije, y me puse a pensar y estaba esperando la oportunidad para poder soltar el tema sobre la mesa. Por ahí no puede ser André Carrillo, el Martín Pérez Guedes que tuvo la U con Jorge Fosati el 20-23. No lo veo. No lo veo. Físicamente me parece que... Por el recorrido. Habla por el recorrido. Y de copar espacios, ¿ah? ¿Ah? ¿Tienes la vocación de marca y de copar espacios en el mercado? Claro. Te marca así, te la doy. No. Pero por eso... No, por eso te... Dentro de sus características, ¿no? O sea, ¿qué cosa me refiero? Al recorrido que puede tener. A ver, esto... Pero si estamos hablando que ha perdido quizás eso. Claro, justamente eso es el tema de André. Ahí te contradices. Ahorita no sabemos cuál es el momento de André. O sea, ahorita, ahorita... No, no, claro. Por eso lo suena. Está saliendo de una lesión. Claro. Por eso. Ni siquiera podríamos imaginar qué le vendría mejor a él para las condiciones físicas con las que regresa de la lesión. Sí. Entonces, esta es una discusión que ya hemos tenido y mucho, ¿no? Sí, sí, sí. El André que ya no es extremo, que hay que ponerle un poco más al medio, lo de Díaz. Es una discusión que ya hemos hablado. El tema es que... A ver, yo pienso en un André que juega más por el medio. Y me acuerdo de la versión de Carrillo última que fue contra Venezuela. Sí. Contra Venezuela fue que jugó por el medio y no me filtró un pase. Ajá. Supuestamente es lo mejor que debería ser. Claro, o sea. Por su panorama de juego. La cuestión en la que está, lo que tenía que hacer era pases que rompan líneas. No pases opresivos. André agarraba y buscaba el costado lateral. Recibía, lo tocaba para el costado. Entonces, la pelota corría, la pelota corría, el tiempo corría y Perú no avanzaba. Ahora, ¿no puede ser una muy buena rueda de auxilio o una palanca mecánica para lo que puede ser Advíncula o Polo por ese sector? Sí. Yo lo veo más por ahí, ¿eh? Yo no sé si tenga... Yo no lo veo de titular, incluso. Pero es que no tiene el recorrido que te creo. Yo no lo veo de titular. No, no, pero más allá del recorrido. O sea, ya sin tener que tener él directamente en la posición. No, es que para jugar en la posición de Advíncula slash Polo... No, 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 no en la posición. No, no, no en la posición como interior como para tener un tándem importante por ese lado, por el lado del... Pero con menos recorrido, pues solamente unos cuantos metros de la cancha. Porque no, claro, no es que ahí importa la incidencia, ¿no? Porque si tienes un jugador que tampoco lo de André Carrillo era por momentos revulsivo físico, pero también en lo último que hemos visto de él físicamente ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, no, por más expectativa que tengas, por más preparación que puedan trabajar, el puesto donde lo vas a terminar exponiendo es muy delicado. Y el jugador que ha estado utilizando Carrillo, perdón, Fosati, en esa posición de la que estamos hablando que podría ser Carrillo, es decir, entre comillas Martín Pérez Gédez, el que ha estado usando es a Cartagena. Y Cartagena son características completamente distintas. ¿Por qué eligió a Cartagena? Porque te hace todo el recorrido, justamente. Te hace todo el box to box. Yo no los veo, André, haciendo... Cueva, en realidad, en rigor, fue un hallazgo de Gareca. Gareca lo potenció, Gareca lo levantó, lo hizo jugar, le dio rodaje, le dio minutos, le dio titularidad, lo hizo jugar. Gareca, yo te digo, en buena cuenta, fue el descubridor internacional de Cueva. Cueva hasta el momento era un jugador doméstico, y luego con su mérito y el de Gareca de ponerlo y darle manija, lo hizo jugar. Ahora, Fosati hoy no vio a un Cueva en el torneo peruano. Fosati no lo vio. Tiene lo de Quispe, que le dio rodaje y tal. Perfecto. Pero en este momento no ha identificado, creo yo, a un jugador, y seguramente por escasez, a uno que pudiese tener la proyección. Tan no identificó que lo lleva a Cueva. Nadie discute la calidad de Cueva. Por eso digo, como calaría el mensaje de Fosati a comparación del de Juan, porque mismo Cueva dice, tiene que venir a un extranjero para que me valore, lo dijo justamente Christian Cueva. Entonces hay que ver si Cueva levanta y sorprende a todos, y termina jugando y va y consigue el club y se va para arriba. Pero qué curioso. Hay que ver. Qué curioso es que Cueva, o sea. Qué magia tiene Fosati para que Cueva levanta. Cueva dice, tiene que venir a un extranjero para que me valore, ¿no? Ayer escuchaba a Wilmar Valencia con Horacón, que lo entrevistó. Y Wilmar dice, lo que pasa es que el jugador peruano, cuando viene un técnico peruano y le dice, haz 10 abdominales, hace 5 o hace 6. Y viene un extranjero y le pide cada 10 abdominales y hace 15. Lo dice Wilmar Valencia. O sea, hay una lectura contraria a lo que está diciendo Cueva. Y lo dice un técnico peruano que dirige, consigue equipo, dirige jugadores peruanos, jugadores extranjeros, ¿no? Es interesante esa visión, ¿no? Sí, pero por ejemplo, pero guarda, porque ahí hay una frase, digamos, desafortunada de Christian Cueva, porque él dice, tiene que venir un extranjero. No, también vino Reynoso y lo llevó. Solo que él no rindió. Por eso digo, que me salió a calar más. No, no, también lo hicieron otros técnicos, le dieron la oportunidad y no rindió. Pero no se puede dejar en las oportunidades que han dado en el Perú y en el mundo. A Cueva le han sobrado oportunidades. Cueva ha tenido técnicos extranjeros que lo han tratado bonito y lo han valorado y lo han levantado sin ninguna duda porque él jugaba bien. Ahora, no sé, te digo lo que sea, San Paoli en Sao Paulo lo marginó y era un técnico extranjero, hasta donde yo sé, ¿no? San Paoli es argentino, ¿no? Entonces, el asunto es que también ha habido técnicos extranjeros que no le han dado su lugar porque algo mal habrán visto en él que no podía integrar el equipo. Soteldo se lo llevó de encuentro en ese momento. Y acá cuando recién empezó, el Chino Rivera en la San Martín lo ayudó un montón. El Chino Rivera lo puso a... Y el Maño también, y el Maño también lo... Sí, claro. O sea, ha tenido reconocimiento de ambos lados. No es que los extranjeros nomás lo han levantado o valorado. No, además en general en su carrera ha tenido un montón de oportunidades. Él mismo contaba en la entrevista con Jefferson y Zazola las que había desperdiciado. Ah, también. Recordaba con mucha honestidad, ¿no? Porque está en un espacio de confianza ahí. Mira, Jueva tiene la edad para todavía dar su último tango, ¿no? O sea, tiene la edad todavía. Sí, la edad está en un espacio. En el fútbol de hoy tiene perfectamente la edad. El asunto es que sería muy afortunado él, y todos creo yo, si es que agarra viada, agarra equipo, comienza a jugar. Pero eso no va a pasar pronto. Un jugador no pasa de estar como está Cueva para la alta competencia en un mes. Eso no puede existir. O sea, Perú... Es algo que tuvieras 21 años. Perú en 30 días juega contra el campeón mundial. Claro. El 30 de junio jugamos contra el campeón mundial. En 30 días, sí. O sea, en 30 días un jugador que no juega hace 7 meses, que van a ser 8 en ese momento, va a estar para jugar contra Macalys, Terenzo Fernández, Depol, Paredes... Pero en ningún caso lo ve como titular. Si lo llevase a la Copa América, que insisto, lo decía al inicio, lo veo muy difícil, en ningún caso lo ve de titular. Lo verá porque en el puesto 26 de los convocados... El número 26 sería. Para que acompañe al equipo, para que tenga alguna chance de entrar algunos minutos en algún partido. Y en algún partido, por ejemplo, imagínate un partido en el que tienes que tener la pelota un ratito. ¿No te quedan 10 minutos contra X rival? Un Cueva para 10 minutos, con lo que sabe con la pelota, con lo que sabe tenerla, te puede servir para ese rato, digamos, táctico, ¿no? De tener la pelota. En la medida que puede hacer mucho más de lo que estamos viendo acá, porque si acá lo pone solamente para el entrenamiento de hoy, para el equipo que tiene la pelota, es que Cueva no está para trabar todavía, por ejemplo, para ir a recuperar una pelota. Lo que te dice todo. Te dice un montón. De ese ejercicio, no vimos todo el entrenamiento, de repente en otras partes sí lo hizo. O de repente está para trabar, pero no lo quiere agarrar. O no lo quiere agarrar. Porque yo creo que un buen ejemplo para medir eso, y que la gente entienda, es Zambrano. O sea, Zambrano llega a Alianza y juega Copa Libertadores inmediatamente. Ahora, el nivel de Zambrano en el primer partido con Fluminense, más allá que tuvo un partido decente, comparado con el partido de ayer, desde lo físico, desde el ritmo, desde la precisión con la pelota, incluso desde el quedar mal parado en el tercer gol por mucho más mérito de Kennedy que de mérito de él para mí. O sea, el crecimiento de Zambrano, partido a partido, y mientras más exigencia se le puso delante, ha sido enorme. Y Carlos ha estado a la altura, pero no era el mismo en febrero. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.